Música Música Hi, hello, welcome to my mind A performance, welcome to our kitchen Hello, welcome to my kitchen I love you in my video Aren't you if you don't like me Subscribe and don't like me Subscribe like me I can tell you More like me This is our recipe Here is how we are The recipe Here is how we can prepare En el simple tipo de chile. Aquí vamos a ver el chile negra. Esta chile negra forma que esta muy fácil, así. No hay muy delicioso y muy delicioso. Como ver las nuevas cosas que ven al horno, hasta que queden lo que le hicimos en mis interpelas. Con los chiquens, las unas pequeñas chiquitas son las que nos lo quieren hacer del chiquen, y no lo quieren hacer. Vamos a preparar un chiquen con un chiquen, y en un poquito de quilo. Es para que no te lo quede, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese ayudo a través de nuestros jehdo los jesuares. Los jesufru los jesufru los perros queremos escarpos y vamos a ponerle a sus comas. Vamos a hacer una buena paredes para commissionemos que las jesufruas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.